...antes de Venus Express, dos años antes, es decir, en 2003, con respecto a los dos otros misiones, Curiosity y Magalhães, casi 10 años antes, es decir, que es una misión de Marte que fue desarrollada por la tecnología de fines de los años 90. La primera diapositiva, la primera imagen dimensional que fue tomada por la High Resolution Stereocamera, que es una de las cargas útiles por los instrumentos a bordo de Marte Express. ...contenido la presentación, cuatro aspectos, misión y diseño. Unas palabras, el método de management, que fue una novedad, voy a decir, con respecto a los programas anteriores de ciencias para la Agencia Espacial Europea, también en el ámbito del desarrollo, fue un desarrollo cortito, cuatro años, tres años para Venus, cuatro años para Marte Express, que fue desarrollado antes, especialmente con respecto a las cargas útiles que fueron en el camino crítico. Y unas o dos diapositivas con respecto a los resultados de la misión, científicos, con respecto también al funcionamiento de la zona, que funciona todavía, es decir, más de diez años después de su lanzamiento, y los sucesores en las misiones interplanetarias de la ESA. Rápidamente, para cuadrar el tema, ¿por qué Marte Express? Porque, en primer lugar, fue la primera misión europea a Marte, la razón de Marte en el apellido o el nombre de la misión. Express porque estaba diciendo que fue desarrollada esta misión en menos de cuatro años, de la fase de full-scale development, sin integrar la fase de diseño preliminar, que para una misión de este tamaño, de este ámbito científico, es una performancia importante. Fuimos el contratito principal con muchas empresas europeas, y también de los Estados Unidos especialmente para dos cargas útiles. El lanzador fue el lanzador Soyuz, un lanzador utilizado solamente para esta misión, de una ejección directa desde Baikonur hasta Marte. Fue lanzado en junio de 2003, con una consecuencia directa que la llegada a Marte fue el día de la Navidad del mismo año. La duración de la misión fue de dos años terrestres, con una expansión posible a dos años adicionales, pero al final la misión, diez años después, está todavía funcionando perfecto. Los objetivos de la misión, que voy a resumir en tres paquetes. Un paquete de observación de la planeta, con medio para tomar imágenes de alta calidad y de alta resolución, con otro paquete de cargas útiles para estudiar la atmósfera y la superficie alemante. Y los dos objetivos finales fueron el objetivo en términos de geología, meteorología, composición química, del sitio de aterrizaje de un aterrizador, o aterrizador, no sé cómo se dice, y la buscada de vida, o de traza de vida en geología de Marte. Las zonas iniciales se componen de dos cosas, el órbita y una parte que estaba un aterrizador que perdimos desde el inicio de la misión. Regresarían las razones, las razones son las condiciones de entrada en la atmósfera, no tenemos pruebas formales, pero probablemente que perdimos el paracaída, o el funcionamiento del paracaído no fue tan bueno, no utilizamos propulsores para frenar la zona, y como la zona principal es un orbitor, tenemos que largar la parte que va a aterrizar en condiciones de llegar a Marte, es decir, con una velocidad interplanetaria muy grande. Regresaré al final, en el tema. No voy a comentar de manera detallada, fue comentado por mi colega. La física no es el principio de un país, sino de un otro, la física es eternal. Para ir a Marte fue más o menos lo mismo, es decir, seis meses, como estaba diciendo. Regresamos en junio, llegamos el 25 de diciembre, después de haber largado la parte de la aterrizar. No fue una buena suerte al inicio, es decir, pero por las fases siguientes la emisión fue un éxito total. Es una representación sin grande interés, la representación de los dos años de emisión inicial a la parte izquierda, y la continuación de los dos años siguientes, como anticipado al inicio, a la parte derecha. Para entrar un poquito en los detalles, hay muchas cosas similares a la sonda de India, de nuevo la física es la misma y carnal. El spacecraft fue como un cubo, voy a decir, de más o menos 1.5 metros de lado. El sistema de producción fue basado en utilización de dos propelentes, monometril, hidracina y tetróxido de azoto, con un motor principal de 400 Nt. El control de actitud fue realizado gracias a 8 motores, de 10 Nt cada uno. El volumen de los tanques es 5 kilómetros de 500 litros, es decir, una masa de propelente, de carburante, en total de casi 500, un poquito más de 500 kilos. La performancia de pointing, no sé cómo se dice, en castellano, apuntamiento, apuntamiento, también de 2.1 grados, condición hasta 3 sigma, que es una performancia, no voy a decir, muy alta, pero razonable. Paneles solares de silisión, a fines de los años 90, la tecnología de la cenura de Gallume estaba en nacimiento, voy a decir, y para más de 3 fue suficiente de utilizar tecnología con silisión, más probada en órbita, y suficiente porque las condiciones de funcionamiento, especialmente la temperatura, a los alrededores de Marte, fue mucho más baja que la temperatura que mencioné esta mañana para Venus. Es decir, una temperatura de funcionamiento a los alrededores de 85 grados con respecto a 125 grados para los paneles solares de Venus. 3 baterías Lichón fue también una de las primeras misiones de la Agencia Espacial Europea con batería Lichón. Anteriormente utilizábamos la tecnología de batería Cagnón, que fue a un rendimiento peor que las baterías Lichón, que son actualmente la norma, voy a decir, de todas las misiones de alto nivel. Una masa total de un poquito más de una tonelada con la mitad de carburante. La masa del PIGEL, PIGEL es la parte en color morreno a tope de la sonda, que es la parte que entraba en la atmósfera de 60 kilos y los otros cargas útiles integrada a la sonda una masa de un poquito más de 100 kilos. Es decir, para un vehículo de una masa de una tonelada más de 170 kilos de carga útil, que es un nivel de performance muy alto. Pasaré rápidamente en estas dos o tres diapositivas porque el problema es relacionado con mis colegios. El problema de las misiones interplaneteras es que del B-Club la sonda debe tener un nivel de autonomía a bordo muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos comunicar en tiempo real con la sonda. Es decir, que hemos integrado en el diseño a bordo todas las posibilidades de detectar una falla, de reconfigurar de manera automática la sonda sin la intervención del segmento de tierra en la tierra. Es de particular interés por la fase de oposición cuando la tierra está en un lado del sol y martes completamente en el otro lado. En este caso tenemos la distancia máxima que es de casi, voy a decir, 2.5 unidad astronómica. Para viajar la luz necesita casi 8 minutos para una unidad astronómica, es decir, más de 20 minutos entre la respuesta y la respuesta de la respuesta es de 5 minutos de más. Es decir, la autonomía a bordo es necesaria completamente para todas las sondas interplanetarias de Marte o de Venus o de otra. La reconfiguración también debe ser a bordo. En primer caso, un modo particular que llamamos Safe Mode, que es un modo donde la sonda puede tener una actitud particular para ver el sol, cargar las baterías, esperar un poquito en un problema más grave, voy a decir, para la intervención del sol. Nunca hemos utilizado este modo con materias. En vuelvo. Control de actitud utilizamos por la primera vez en Marte Express Gijolacer, anteriormente utilizábamos otra tecnología. Fue una tecnología con un equipamiento de alto nivel, no voy a decirlo, pero fue un equipamiento de los niños, de un nivel. Desde aquella época hemos desarrollado otra tecnología que no son Gijolacer de este tamaño que utiliza la propagación de la luz al interior de un triángulo de vidrio. Utilizamos actualmente la tecnología que hemos desarrollado nosotros utilizando fibras ópticas que se llaman Fibre of Hitchaios, que es mucho mejor, que no necesita un mudamiento del pedazo de vidrio pero que no fue disponible en aquella época. Los mismos Gijolacer fueron utilizados también para la sonda Venus Express que presenté esta mañana. Hemos utilizado también los... no fue la primera misión pero una de las primeras misión utilizando Star Rackers sensor de estrella autónomos a bordo es decir sensor que toman una imagen del cielo que tiene un mapa del cielo que van a correlar la imagen con la mapa a bordo del satélite y con la correlación que puede dar la actitud de la sonda con respecto a las estrellas. Fue una... una... una primera la primera vez pero pienso la segunda sonda utilizando esta técnica y ahora es una cosa que utilizamos para mucho misión no solamente la transmisión interplanetaria pero la transmisión de observación de la tierra sino tenemos que utilizar otro tipo de sensor que no tienen el mismo nivel de capacidad y de performance. Recuerdo que tenemos que obtener un 0.1 grado de precisión para la actitud de la sonda. Las baterías lo he mencionado ya. Memoria de bordo también es un poquito la prehistoria voy a decir 10 años atrás la capacidad de borde fue solamente pero en aquella época fue una buena cosa buena tecnología de 12 gigabyte ahora tenemos a bordo en otras misiones docenas de terabytes sin problema en con tecnología la evolución de la tecnología de los memoria solid state ha sido increíble en los 10 o 12 años pasados. Y para las comunicaciones por la tierra utilizamos dos tipos de comunicaciones en banda S y en banda X pero a través de solamente uno transpondor de bordo que fue un transpondor de banda funcionaba simultáneamente en banda S y en banda X alimentando una antena única de gran tamaño que voy a presentar después. Estaba diseñando al inicio de la presentación dos packages para las cargas activas un package voy a decir de surfaza para analizar la surfaza de martes esencialmente tomando imágenes de alta calidad con tres instrumentos HACERECC que ha tomado la primera imagen de la presentación Omega y M6 y un segundo paquete de cargas útiles para analizar especialmente la atmósfera de Venus con PFS o un electrómetro infrarrojo áspera y explicando los tres fueron también rechipsados dos años después para la sonda Venus X3 que presenté esta mañana en términos de management hemos cambiado las reglas de funcionamiento con la agencia espacial europea para esta misión porque el siglo de desarrollo fue muy cortito y tuvimos en 2003 una conjunción planetaria muy interesante la mejor de los 50 conjunción planetaria la conjunción planetaria con Marte es cada dos años pero la órbita de Marte no es como Venus no es una órbita casi circular es una órbita que tiene una exantricidad un poquito alta no para decir que es una elipse muy deformada pero no tan circular que la órbita de Venus y en 2003 la conjunción de la tierra de Martes fue óptima con respecto a este problema específico es decir que fue para nosotros imperativo de lanzar en 2003 y de no esperar la oportunidad próxima que fue en 2005 una otra particularidad que fue una misión a costo bajo daré mañana orden de magnitud entre Rosetta denuncia martes marx express pero para una misión científica de muy alto nivel el costo total de la misión incluyendo el lanzamiento o el desarrollo de la sonda el lanzamiento la fase de operación para marx express más de 10 años es un costo de orden de magnitud de 180 millones de oro que es voy a decir un nivel excelente para Europa la organización industrial o que en aquella época nos llamamos Astrión el gran contractor fue Astrión en Toulouse mi ciudad en Anglaterra la parte relativa a Tígol tú que es la parte aterizó y también hemos desarrollado muchos de los instrumentos a bordo en trabajo conjunto con varios laboratorios europeos muchas empresas europeas fueron parte del programa especialmente de mis amigos de Frensa que están en la rama italiana la sonda fue como Venus Express integrada durante 6 meses al ambiente en Torino y después todas las fases de pruebas térmicas mecánicas electromagnéticas fueron tratadas en Toulouse en un centro particular que tenemos cerca de nuestro centro el tema de desarrollo también con respecto a un calendario cortito se debe hacer pruebas de inteligencia de minimizar sin tomar ningún riesgo las fases de pruebas que en general son las más largas para la integración per se no es muy larga lo que importa mucho es de hacer las pruebas al ambiente o en condiciones de vida operacional y este ámbito también fue un desafío muy importante desarrollamos en paralel muchas cosas toda la parte eléctrica y funcional fue desarrollado para nosotros en Toulouse es decir el datangling el control de actitud toda la distribución de potencia una fase en paralelo de integración mecánica de la estructura que fue hecha en Angleterra y en paralelo que fue camino crítico para el desarrollo de los experimentos de bordo de los trabajos activos a través de varios laboratorios en Europa una vez todos los elementos disponibles empezó la integración en Italia y después esta fase de integración la fase de prueba en Toulouse de los pruebas que necesitan una representación amplia de medio ambiente cerca de Marcos una cámara térmica una cámara de pública un shaker para vibrar el satélite también tener los fases de pruebas acústicas porque una vez la cúpula efectada los esfuerzos los más importantes en la zona no son los esfuerzos mecánicos son los esfuerzos propagados por la atmósfera de nivel acústico son más o menos un orden de magnitud para dar son 150 db acústicos es decir que una persona va a morir en este caso un ser humano lo puede reducir a más de 110 115 db algunas fotos de los medios de pruebas en Toulouse es un medio de pruebas que permite fijar la sonda de manera con dos grados de libertad es lo mismo medio que utilizamos después para Venus y con este medio podemos también simular el flujo solar para hacer una fase de prueba pero con un nivel representativo no fue un problema para Martes porque el nivel el flujo solar es de alrededor de 700 Watt por metro cuadrado este medio fue desarrollado para obtener hasta 1400 Watt por metro cuadrado como lo he dicho esta mañana la integración de la sonda la sonda es negra la sonda es negra por una razón obvia estamos lejos del sol el problema el problema de Martes fue de calentar la sonda para la sonda Venus el problema fue de bajar la temperatura completamente diferente esta razón porque he dicho esta mañana que hemos cambiado totalmente el diseño térmico entre ambas ambas zonas la parte de Eagle 2 que fue un aterrizador de un tamaño de casi un metro de diámetro pero que perdimos una foto del centro de operación ESOC que está en Alemania cerca de la Ustrad es un centro donde la ESA opera todas las misiones de la ESA es decir que un momentito ellos superaban simultáneamente la sonda de Marte Express la sonda de Venus Express y la sonda que presentaré mañana que es la sonda Rosita ahí te damos más o menos lo mismo que me dame que presentaste colega fase de inserción menos intensa que a los alrededores de Venus recuerdo que la gravidad de Marte es como la gravidad lunar es decir un séptimo de la gravidad teresa es decir que el pozo gravitacional de Marte no es tan profundo que el pozo de gravidad de Venus o el pozo de gravidad de la Tierra el delta B que se debe comunicar a la sonda no proporcional pero es una función de la gravidad de la planeta también para Marte la misión es una misión con una órbita polar por los mismos tipos de razones que respondí a su pregunta los resultados de la misión que obviamente los resultados de Bigel han sido perdidos con Bigel voy a regresar inmediatamente después todos los objetivos de la misión fueron más que inicialmente anticipados es la razón por qué la DESA ha decidido cuatro veces de prolongar la misión que fue inicialmente dos años después cuatro años y actualmente estamos en 2015 más de voy a decir 11.5 años de funcionamiento en órbita la sonda no ha perdido ninguna redundancia en este 11 años hay una razón particular que evocaré mañana es que toda la electrónica de bordo esta electrónica de Rosetta la duración nominal de la misión de Rosetta fue de al mínimo 12 años para regresar a Bigel recientemente la NASA ha comunicado a la agencia espacial europea una foto es la siguiente es decir que hay una cooperación excelente son imágenes de la zona reconnaissance orbital esta imagen donde podemos con migajas no lo puedo ver yo pero nosotros lo espero hay tres cosas el RIT que es la parte de protección térmica que fue largada después del anterrizor probablemente en el centro del paracaído que a una distancia un poquito más larga las distancias están en centenas de metros de metros entre probablemente en el cuadrado superior es mi interpretación de las fallas del sistema de aterrizaje hay un problema en particular a Martes que no exista por ejemplo en Venus que es que la atmósfera tiene una densidad cerca del Sol muy baja un factor con respecto a la Tierra y este aterrizor tenía solamente un sistema para aterrizar de paracaída el tamaño de un paracaída debe ser más que proporcional voy a decir a a la densidad y con una densidad pequeña tenemos que utilizar paracaídas de un tamaño enorme que para depoyarse necesitan o crean dificultades particulares como la la aterrizor entró en la atmósfera a muy alta velocidad es decir una velocidad de más de 5 kilómetros por segundo sin sistema de frenaje con la excepción del paracaído si hay una dispersión un poquito fuerte de la atmósfera que está ya con una densidad muy baja podemos abrir el paracaído de manera un poquito temprana o al contrario abrir el paracaído a un momento que no es el momento óptimo en este caso vamos a estrellarnos en la superficie de Marte es mi explicación que es compartida para otras colegas espero que un día vamos a tener un ser humano en Marte que irá a recoger los pedazos para saber exactamente lo que pasó muchas gracias por su atención